Alí va, igual esperamos aquí. Bueno, pues ya tenemos la primera manga de la categoría femenina Señor Damas en marcha, aquí tenemos a Sandrin Cash, campeonatos también. La hemos puesto en segundo lugar, una caída de una patinadora holandesa, ha sido Ana Van den Bosch la que ha caído, la vemos ya retirándose, están saliendo las asistencias sanitarias a ver qué tiene, por lo menos se ha puesto de pie y parece que no va a ser excesivamente grave. Mientras tanto sus competidoras siguen lanzando la carrera, van a escuchar ahora el paso por meta, la campana, les indica ya que están en la última vuelta, ya veremos ahora cómo precisamente la Belga reaccionará. Sandrin va a salir en seguida. Sandrin Cash, bueno, de momento la de mano se lo está poniendo difícil, Larisa Geiser que hoy cumple años encima, pero ya vemos a salida de la curva, Sandrin Cash se impone, como esperábamos, otro de los nombres propios de la carrera, ahí en las categorías femeninas. En la siguiente también tendremos a Steve Malcute, de los 3.000. Carreras, eso es. Calentamiento largo, ¿no? Bueno, no, Lara, muy largo, normalmente los patinadores sobre todo calentan en zapatillas. ¿Ya ha visto también? Se han preparado varias bicicletas. Una bicicleta, tiene esterillas para estirar, luego hay unas camillas, normalmente cada selección ya traía su propio oficio y bueno, les han puesto ahí unas camillas donde... Bueno, aquí también sería importante, estamos viviendo muchas carreras, una de tres y otra, hemos corrido, estamos viviendo la prueba de mil, luego entra en los 3.000, que serán muchos de los mismos, seguramente en casi todos los casos. Era muy importante, en estar los vínculos, después de la prueba, para preparar para las siguientes. No me quiero imaginar el trabajo que tendrán los vicios estos días. Para eso los tres, en realidad, para que trabajen y les pongan a puntalos. Esa Moreno es la corredora que va tirando ahora del grupo con autoridad, la corredora de la selección española, la patinadora, que entra ahora en la recta de meta cuando faltan todavía dos vueltas. Vemos a Moreno tratando de mandar, se le pega muy bien precisamente Chloé Moulis, la francesa, Banjute que se queda ahora cuarta. Por delante de ellas, Josie Hoffman, la alemana, vamos a escuchar la campana ahora al paso por la línea de meta. Y Chloé Moulis, la francesa, ya lo decías Maite, espectáculo también de la gala. Vamos a ver si Teresa Moreno también puede seguir la velocidad y sobre todo marcar un tiempo bueno, porque parece ser que la francesa va a conseguir fácilmente el pase, el billete para la semifinal. Y ahora veremos también lo que ocurre con los tiempos. Siguiente Manga, también ya preparada. Salve a estos cuartos de final, precisamente con la belga Angie Bosch lanzada. Un pequeño toque ahí entre Sheila y Marine Lefebvre, la francesa que se estaban ahí tocando. Aunque Bosch quiere marcar el ritmo con fuerza, le ha salido Dapaluzzi. Ahora es la que va tirando, aunque ha tirado en la primera vuelta. Eda, la italiana, está tirando en esta segunda. Puede ser la estrategia que comentábamos, unos relevos para tirar, mantener un ritmo muy fuerte todas ellas durante la carrera. Y así que se marque, como decimos, un buen tiempo. Ahora es la patinadora de Hungría, Dominika Gardi, la que tira. Al paso por la línea de meta, Dominika Gardi ha sido... Ahora es la francesa... Creo que es la francesa, es que los trajes se parecen tanto. Sí, es la francesa, sí. Marine Lefebvre, la que se pone a tirar del grupo. Escuchan la campana. De momento ha sido una manga rápida. Vamos a ver, a Sheila Posada ahora pegándose ahí a la francesa. Entrando en la última de las curvas. Y ahora sí que sí, lanzándose en los metros finales. Se escuchan aplausos. Ha sido complicado de ver. Ha sido una serie muy rápida, muy rápida de todas formas. Tampoco hay muchas vueltas, pero bueno, Maite ha sido ganadora de la parte de la Puente. No sé si un par de ocasiones ha estado ahí. Pues ahí lo tenemos, salida rápidísima precisamente para Luisa Bologo y la italiana. Ha salido a fuego, a romper eso. Maquile Pedrono se intenta salir a la zaga. Maite se queda detrás de Linda Rossi, la italiana. Y ahí vemos la foto finis de la anterior. Sí, no se veía mucho. Vamos a ver, porque se han ido ahí esas dos patinadoras, la italiana y la francesa. Vamos a ver si no se quedan muy atrás Maite y Linda. Ahí tenemos a Maite, ahora ha pasado a la italiana, echándose un poquito más hacia adelante. Vamos a ver si consigue llegar hasta la pareja que marcan Luisa Bologo y Matilde Pedrono. Entrando ya, como decimos, a falta de dos vueltas. Maite haciendo un buen esfuerzo para conseguir llegar. Vamos a ver si llega Maite hasta la rueda de Pedrono. Van a escuchar ahora ya en breve cuando entren por la recta de meta la campana. Maite que consigue pegarse ahora ya en tercera posición. Ha conseguido llegar hasta la francesa. Se escucha la campana. Vamos a ver esta última vuelta. ¿Cómo discurre Maite que intenta meter por el interior? Pero la italiana Luisa Bologo se lo está poniendo complicada también Matilde Pedrono. Última recta para las tres. Vamos a ver cómo es esta manga. Si es rápida o lenta precisamente. Pues seguramente habrá sido alta la velocidad. Sí, ha salido a fuego.